Mañana nos vamos ahora a Pedro Levy que está trabajando en un jardincito y en el jardincito de infantes parece que también pasa lo mismo, robos, destrozos. Lamentablemente sí, es en barrio Rucci, delincuentes que lo visitaron. Pedro, vamos con la historia. Pedro. Sí, Analia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen medio día para todos. Y es increíble, ¿por qué decimos esto? Porque es el séptimo robo, séptimo robo en las últimas tres semanas. Es el Jardín 311, estamos aquí en el barrio Rucci. La verdad que este grupo de madres que nos acompañan no lo pueden creer porque ya han realizado las denuncias, ahora con esta cifra que verdaderamente impacta. Y siempre la misma modalidad, ingresar durante la madrugada o por los techos, soltar una reja. Lo cierto es que ya están cansadas. Miren, se han robado hasta las tijeras, las tijeras de los chicos, los útiles que tienen. Una situación que ya no da para más. Y este número que decíamos, de la cantidad de veces. Sí, ya ingresaron siete veces en lo que va después de las vacaciones de invierno hasta ahora. Y se han robado todo lo que pudieron de valor, lo que no tiene valor también. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que haya más seguridad y que el Ministerio se haga cargo de hacer todo lo que corresponda para que sea más seguro el jardín de nuestros hijos. ¿Qué fue lo que se robaron? Tijeras, alimentos de la copa de leche, leche, galletitas, todo lo que se te ocurra. Y después, juguetes, material didáctico, lupas, material reciclable. Y además los destrozos que hacen, porque en cada ingreso rompen. Y eso también es un costo que tiene que asumir el colegio y la cooperadora. ¿Por dónde ingresan? Por los patios. Ingresan por los patios. No es muy seguro. Alrededor de la escuela, si vos le das una vuelta después, hay edificios hechos que quedaron sin uso. Y que eso es un acceso al colegio. Es un jardín con anexo a otras instituciones educativas. Pero aquí lo padecen ellos. Los más chiquitos, los que están en la educación primaria, en el nivel inicial. Sí, sí, nivel inicial, primaria y bueno, lo que pertenece también a la parte municipal, que es el CCB. Que también da copa de leche, da comedor y a los chicos de tres años. O sea, todos lo padecen en realidad. Porque es una comunidad, ya es comunidad. ¿Hay algún tipo de alarma aquí? Sí, tienen una alarma monitoreada. Pero bueno, uno lo que hace, o sea, la alarma avisa a un directivo o a alguien que está a cargo. Y lo que hace después es llamar al comando. Pero el comando, lo único que puede hacer es girar alrededor de la escuela. Y bueno, no se ve, porque lamentablemente el ingreso, digamos, el patio donde ingresan y las salas está como muy cubierto. Entonces no permite desde afuera ver que hay alguien adentro. ¿Siempre esta modalidad de ingresar durante la madrugada? Sí, así es, esta modalidad es reiterativa. Y bueno, nosotros pedimos que le den esa herramienta del ministerio, de las autoridades, o quién tenga que ser, para que los chicos puedan venir a hacer lo que tienen que hacer, lo que corresponde, venir a aprender sin problema, no encontrarse que hoy llegaron, no pueden jugar, no pueden tomar su leche, le tocan sus cosas. Y bueno, aunque no crea, a ellos le hacen muy mal. Así que bueno, pedimos que le den la herramienta a directivo, a docentes, para que puedan venir a hacer lo que es su trabajo, lo que corresponde. Y de la mejor manera posible. ¿Se observa esto, que los que no roban, lo destrozan, lo abandonan aquí, a los alrededores de la escuela? Claro, eso, los chicos vienen y se encuentran con la sala toda destrozada, con los juguetes esparcidos en los patios, sin los materiales necesarios, que no sé para qué estarían robándoselos, como las tijeritas y las tizas, que no sé qué fin podrían llegar a tener. El tema es que los chicos vienen y no pueden entrar a su propia sala, se tienen que agrupar con otros chicos de la sala que zafó esa noche, para que puedan ejercer la clase correctamente. Lo decís al pasar, pero las tizas se roban. Sí, las tizas, las tijeras, papeles, o sea, pavadas, son cosas que uno nunca pensaría que se roban. Las primeras veces entraron y robaron un televisor y cosas más útiles, pero ya venir a robar tijeritas y tizas es como ridículo, pasa el límite ya. ¿Qué situación sea esta que se tienen que agrupar para dar clases o también han padecido la falta de clases justamente por los robos? Claro, sí, los chicos, como poner el primer robo, después las vacaciones, los chicos se agruparon en las otras salas porque quedó totalmente destruida la sala de nuestros hijos, aparte de los juguetes todos tirados en el patio, y los chicos se enteran de manera como normal, como naturalizada, que roban en las escuelas y les faltan sus cosas. Este es un punto, ya es algo natural, que al chico hay que explicarle, o los docentes a ustedes, lo que pasó en su salita, en su aula. Claro, ellos ya están un poco acostumbrados a encontrarse con esto, y por supuesto que les duele porque son sus juguetes y es su lugar, ellos vienen todos los días y lo reconocen como tal, como propio a todo lo que tienen adentro de la sala, entonces un poco les choca y les duele encontrarse con todo esto, aparte es su espacio. Ustedes les tienen que explicar, se charla entre ustedes, que les explican a los chicos qué es lo que sucede aquí, cada vez más, porque reiteramos, es el séptimo robo en las últimas tres semanas. Séptimo robo en 15 días, es un número increíble, siete robos en 15 días, o sea, ya no sabemos si buscan algo más importante, o es por pura maldad, ya no sabemos qué pensar, no sé, vamos a ver, espero que puedan hacer algo, nosotros queremos que no suceda más estas cosas, seguridad primero y presupuesto, lo que sea necesario para que las cosas no sigan pasando. Hasta allí el testimonio de estas madres, reiteramos, este es el Jardín Pesonce aquí en el barrio Ruchi, robarse las tizas, robarse las tijeras, robarse otros elementos y dejarlos arrojados aquí por los alrededores, bueno, están pidiendo seguridad, medidas efectivas principalmente. Pero, Silvana, nos quedamos con esto último también, cómo se le explica a un chico lo que está aconteciendo, lo que sucede cada vez más seguido en su jardín de infantes. Me imagino que para las autoridades, como así también para ellas, es muy, pero muy difícil. No, claro, claro, por supuesto, en la cabeza de un chico esto no debe entrar, ojalá nunca entre la comprensión, y no lo decimos de mala forma, lo decimos porque a la bronca no se la puede superar, y la tarea ahora de las docentes, de todo el mundo ahí, de los papás, es explicar que a pesar de esto la esperanza debe prevalecer, hay que seguir adelante, y ojalá encuentren a los que hicieron este desastre.